Especiales de Cristiandar Un espacio de investigación profunda Sin miedos Sin tabúes Para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia A nuestra Patria A nuestra sociedad A nuestras almas Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandar Pueden entrar Especiales de Cristiandar La muy cordial bienvenida para todos los amigos de la verdad Aunque duela a este encuentro aquí en Radio Cristiandar Con los especiales de Radio Cristiandar Y el padre Aquí que nos hace el gran favor de visitarnos Todos los meses El padre Juan Carlos Seriani ¿Cómo le va padre? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros Al contrario, buenos días Buenos días también, señor Marzano Y a todos los oyentes Bueno Buen día Yo también visito todos los meses la radio Sí, sí, al menos Bueno, padre El tema para hoy Nada más y nada menos que el padre Lacunza comentado por el padre Castellani Sí Se los había adelantado más o menos prometido Muchísima gente se ha comunicado con nosotros Después de los especiales pasados ¿Ah, sí? Del mes de agosto Inclusive nos han mandado material acerca de Lacunza Todo lo que fueron encontrando Muchos, claro, no conocían Absolutamente de qué se estaba hablando Y se sorprendieron Ah, me interesa Que me pase eso Bueno, cómo no, cómo no Interesa Así que creo que es un tema que Preocupa, gusta Allá en Buenos Aires también El pequeño grupito ese que nos reunimos para estudiar Al padre Lacunza Están sumamente interesados Y sorprendidos Claro Sorprendidos Pero me parece que valía la pena un poco Juntar estos dos sacerdotes Estas dos lumbreras Que Dios nos ha concedido, ¿no? El padre Lacunza, el padre Castellani Bueno, traté de hacer un resumen bastante, bastante completo De lo que el padre Castellani dice En los papeles de Benjamín Benavid En el comentario al Apocalipsis Y en Cristo vuelve o no vuelve Traté de hacer eso Así que bueno, vamos a ver qué da Vamos a ver cómo sale Perfecto Muy bien Padre Manuel Lacunza ¿Por dónde quiere que empecemos? A ver con qué libros Hizo usted de este trabajo Sí, o sea que primero Bueno, le explico un poco la finalidad Es justamente presentar Los comentarios del padre Leonardo Castellani A temas o puntos importantes O sea, no es todo un comentario de Lacunza Por supuesto Lo que hace el padre Castellani Pero son algunos temas Algunos puntos Que nosotros ya hemos tratado aquí en la radio De la obra del padre Manuel Lacunza La venida del Mesías en Gloria y Majestad Y yo utilizo dos libros No quiere decir que en otros libros no toque el tema Pero bueno, estos son más especializados En los papeles de Benjamín Benavides Hay todo un capítulo donde dice Lacunza reivindicado Pero que no viene al caso Habla más bien del milenarismo O sea, no se extraña alguno Que no haya citado ese capítulo De los papeles Benjamín Benavides Lo conozco Pero no venía al caso En cuanto comentario A este libro Entonces utilizo el Apocalipsis De San Juan Para aquellos que después sigan Digamos, el comentario En la lectura Yo cito las páginas Bueno, cito la edición La cuarta edición De Ediciones Diccio Y después utilizo El otro libro importante Cristo vuelve o no vuelve En su segunda edición Lo mismo de Ediciones Diccio Entonces El padre Castellani En esos dos libros De manera muy breve Muy breve En esos comentarios Hace lo que podríamos llamar Una breve biografía Del padre Lacunza O sea, si Simplemente aquellos Que no conocen nada Absolutamente Se les da una breve Información Lacunza fue Un jesuita americano Versadísimo En la escritura De vida santa Y asidua oración A quien le tocó La hórrida suerte De la expulsión De América primero Y después La extinción total De su orden Por Carlos III Y el Papa Clemente XIV La impresión De esta catástrofe Fue sin duda La que suscitó En su alma De cristiano nuevo La admirable Intuición Inanulable Por errores parciales Que forma El fondo De su obra La venida Del Mesías En gloria Y majestad Clásica En exégesis Honra De la ciencia Americana Que nuestro Manuel Belgrano Y su hermano El embajador Hicieron publicar En Londres Por puro patriotismo Americano Como decían entonces Entonces eso lo dice En el libro Cristo vuelve o no vuelve Y después tiene Otra pequeña Referencia En el apocalipsis Dice Lacunza era cristiano Viejo De sangre navarra Nacido en capilla Sagrario de Chile En 1731 Formado en la Universidad de Córdoba Del Tucumán Desterrado por Carlos III Junto con todos Sus compañeros Jesuitas americanos Y después Suprimido como Jesuita por Clemente XIV Papa Y muerto Misteriosamente En un estanque O lago De Norditalia En 1810 Su libro Debería haber sido Ya liberado Del índex Pues los motivos Por los cuales Se prohibió No tienen Actualmente La menor vigencia Estaba concluido Según parece En 1793 Y el autor Se queja De que copias Prematuras Incorrectas Se escaparon De sus manos Y llegaron Al país Del plata Donde suscitaron Expectación Y muchos Adherentes Pero la edición Princeps De la vasta obra Fue hecha En Londres En 1816 En la imprenta De Goud Callejón de Popín Calle de Flit Por obra De su tocayo Belgrano El creador De la bandera Argentina Bueno Esa es la Pequeña Digamos Biografía Que nos presenta El Padre Castellani Y después Ya podemos Entrar de lleno Los temas Que yo encontré Comentados Por el Padre Castellani Sobre el libro Del Padre Lacunza Nosotros ya Los vemos Prácticamente Todos Comentados En julio Y en agosto Aquí en la radio El tema De las cuatro bestias De la visión Del profeta Daniel Con el complemento De la bestia Del apocalipsis El anticristo Por eso justamente Sobre todo El tema De si el anticristo Es un cuerpo O un individuo Ya lo hemos visto El falso profeta También lo hemos visto La última vez El tema De Babilonia No tanto Pero Ahora Lo vamos a desarrollar Un poquito más El tema Del obstáculo No está Tan tan Tocado Así de lleno Por la kunza Pero Es importante De todos modos La pequeña referencia Que hace Y sobre todo El comentario Del Padre Castellani Porque tiene que ver En definitiva El obstáculo Con la cuestión Del anticristo Porque para que venga El anticristo Tiene que ser removido El obstáculo Entonces Juega En ese sentido La Nueva Jerusalén No lo hemos visto Todavía En En la kunza Así que yo no Proporciono el texto Del Padre La kunza Pero si Tenemos una breve Idea De lo que Dijo Por el comentario Que hace El Padre Castellani Y al final De todo Hay como un resumen Que está En el libro Del Padre Castellani Que resume Todos estos temas Muy interesante Así que bueno El primer tema Sería Entonces El de las cuatro bestias Tenemos el texto Del Padre de la kunza Podemos ir leyéndolo Comentándolo Porque ya lo hemos visto Bien Refrescar sobre todo A los que han escuchado O han leído Y sobre todo Bueno Aquellos que Están sintonizando ahora Y no tienen ni idea De lo que se está hablando Para que Les quede claro Yo no puedo convenir En que el misterio De las cuatro bestias Sea el mismo Que el de las cuatro Metales de la estatua Si a lo menos No se considera Este último Por otro aspecto Muy diverso O no se le añade Alguna circunstancia Sustancial y gravísima Que lo haga mudar De especie Absolutamente No por eso decimos Que las cuatro bestias No simbolicen Cuatro reinos Y los mismos Reinos de la estatua Si así se quiere Pues expresamente Se le dijo Al profeta En medio de la visión Estas cuatro bestias Grandes Son cuatro reinos Que se levantarán De la tierra Lo que únicamente Decimos Es que simbolizan Los cuatro reinos Mirados por Otro aspecto Diversísimo Del que se miran En la estatua Es decir Entonces Estamos hablando O sea Lacunce está hablando De la visión De las cuatro bestias En el capítulo Séptimo De el profeta Daniel Bien El tema es que Normalmente se dice Que esta visión De las cuatro bestias Es una repetición De la visión De La estatua De metal Con los cuatro reinos Entonces Lacunza Eso lo niega Dice que no es una repetición No sé si se acuerdan De este tema Lo vimos O sea que Él dice claramente Él no puede convenir En que el misterio De las cuatro bestias Sea el mismo Que el de los cuatro Metales De la estatua Sin embargo Es importante Aclarar eso bien No por eso Dice que las cuatro bestias No simbolicen Cuatro reinos Y los mismos Entonces ¿Lo simbolizan o no? Entonces Sí Puede ser que sí Pero mirados Desde otro punto de vista Y eso es lo Lo importante Y aclarar Y ahora Entonces Exactamente ¿Qué es lo que dice El padre Lacunza? No por eso Decimos que las cuatro bestias No simbolicen cuatro reinos Y los mismos reinos De la estatua Si sí se quiere Pues expresamente Se le dijo Al profeta En medio de la visión Estas cuatro bestias Grandes Son cuatro reinos Que se levantarán De la tierra Lo que únicamente Decimos Es que simbolizan Los cuatro reinos Mirados por otro Aspecto diversísimo Del que se miran En la estatua Eso es lo importante Ahora ¿Cuál es ese aspecto Diverso? Distinto En esta Se miran los reinos Solamente por su aspecto Material Es decir Por lo que toca A lo físico Y material De ellos mismos Sin respecto O relación Con lo espiritual En las bestias Al contrario Se miran los reinos Por el aspecto formal Esto es En cuanto dicen Relación A lo espiritual Como la dicen Todos Por precisión Más claro En el misterio De la estatua Se prescinde Absolutamente De la religión De los reinos Ni hay señal Alguna En toda la profecía De donde poder Inferir Alguna relación O respecto O comercio De los reinos Mismos Con la divinidad Solo se habla De grandezas Materiales Conquistas Pleitos Dominación De unos hombres Sobre otros De fuerza De violencia De destrozos De enemistades De casamientos Etcétera Y todo ello Figurado Por metales De la tierra Por sí mismos Fríos E inertes Más en el misterio De las bestias No es así Se divisan Algunas señales Nada equívocas De religión O de relación A la divinidad Verbigracia El corazón De hombre Que se le da A la primera bestia Las blasfemias Contra el verdadero Dios La persecución De sus santos La opresión Y humillación De estos mismos El consejo En fin Y tribunal Extraordinario Que se junta En que preside El anciano De días Para juzgar Una causa Tan grave Que parece Por todas sus señas Una causa De religión Que inmediatamente Pertenece A Dios En suma En el misterio De la estatua Solamente se habla De los reinos Por la parte Que estos tienen De tierra O de terrenos Sin otro Respecto O relación Que a la tierra Misma Más En el misterio De las bestias Ya se representan Estos reinos Con espíritu Y con vida Por el respecto Y relación Que dicen A la divinidad Pero con espíritu Y vida De bestias Salvajes Y feroces Porque este Respecto Y relación A la divinidad No se endereza A darle El culto Y honor Que le es debido Sino antes A quitarle Este culto Y a privarle De aquel honor Estas dos cosas De que vamos hablando Parecen necesarias Y esenciales En un reino Cualquiera que sea Esto es Lo material Y terreno Que es todo Lo que pertenece Al gobierno Político Y civil Y lo formal O espiritual Que pertenece A la religión Hoy en día La gente Esto no lo No lo ve No lo entiende Es tan Material Material Y tan reducido A lo puramente Económico Y sensual Que esto De la relación Con lo religioso Ya han logrado Que desaparezca Por completo O sea Que la cosa Es mucho más grave Hemos llegado Ya a fondo Estamos tocando Fondo Estamos realmente En la última Las bestias Como vamos a ver Pero es muy importante Es muy interesante Este comentario De la Kunza Este exégesis De padre de la Kunza Es muy muy interesante Para aquellos Que tienen En su poder O tienen La facilidad De adquirirlo O de tenerlo En sus manos El comentario Al profeta Daniel Al libro El profeta Daniel De monseñor Straubinger Lo tiene Muy resumido Esto En capítulo 2 Capítulo 7 Nada más Acuérdense Que no cita Al padre de la Kunza Dice Otros autores Aquellos que tienen Acceso a Radio Cristiandad A los especiales Tienen el texto Incluso hemos Facilitado Hemos proporcionado El texto El comentario De monseñor Straubinger Así que lo tienen En la radio También En los especiales Mismos Muy bien Finaliza Este pasaje Del padre de la Kunza Según esto Podemos ahora Discurrir Sin gran peligro De alejarnos Mucho de la verdad Que estas cuatro Bestias grandes Y diversas Entre sí No significan Otra cosa Que cuatro Religiones grandes Y falsas Que se habían De establecer En los diversos Reinos de la tierra Figurados En la estatua Bueno Yo ahí corto El texto Del padre de la Kunza Porque en el comentario Del padre de la Kunza Lo retoma El padre de la Kunza O sea Para no repetir Ya el padre de la Kunza Ya el padre de la Kunza Va a hablar Lo que significa Cada una de las bestias Según el padre de la Kunza Con su propio comentario Entonces son varios Los comentarios Del padre de la Kunza Y lo encontramos En varios lugares A este Tema De las cuatro bestias El primero Está tomado Del apocalipsis En el libro El apocalipsis Dice el padre Castelani Sobre esta Exégesis de la Kunza La idea nueva De la Kunza Que las cuatro fieras De Daniel No son sino Cuatro religiones falsas Tiene en contra La paladina Palabra del texto Daniel Capítulo séptimo Versículo diecisiete Pero las razones Del exegeta Sudamericano Son fuertes La principal Es que una repetición Variante De la estatua Dismetálica Sería superflua Y además Que las dos visiones Difieren Radicalmente En su final Entonces eso lo dice En el libro El apocalipsis El excursus Y Que el mismo Titula el padre Castelani Notas críticas A la segunda parte Del tomo primero De la Kunza Pero después tiene Ya un texto Mucho más largo En el cual dice De esta manera Los exegetas modernos Ven en estas tubas Netamente herejías Aunque varíen En su designación O sea Tubas Es Para el Castelani Está comentando La visión De las trompetas Es allí Dentro de la visión De las trompetas Que va Vuelve sobre Las bestias Con razón Pues patentemente Forman una cadena Que termina En el anticristo Son sucesos De mal agüero Y no de buen auspicio Y no se pueden entender En literal crudo Aquí viene bien Exponer un lugar Paralelo en Daniel Tal como lo ve La Kunza Las cuatro fieras El padre La Kunza Dio del capítulo Séptimo de Daniel Una interpretación Nueva Pero muy plausible La interpretación Antigua Era que esas cuatro fieras Que por cierto Desembocan en la parucía Del anticristo Eran los mismos Cuatro imperios De la visión Muy anterior De la estatua Multicompuesta La Kunza La Kunza La Kunza dice Que son cuatro Religiones falsas O herejías Según la Kunza Las cuatro fieras El león El oso El leopardo Y el monstruo Diforme Son el paganismo El islamismo La protesta Y el filosofismo Digamos Al padre Castellani Y ni siquiera un capítulo Hoy Un capítulo Mañana Y lo lee en el subte O en el colectivo Se queda con el primer comentario El que hemos leído antes Donde dice Las razones Del exégeta Sudamericano Son fuertes Tiene contra sí La paladina Palabra del texto Entonces Como que parece Que el padre Castellani Está rechazando Esta interpretación No Porque después dice Pero las razones Del exégeta Sudamericano Son fuertes Bueno acá Se entiende Un poco mejor Lo que quiere decir El padre Castellani Porque da Presenta la objeción Y al mismo tiempo Da la respuesta Entonces Se podría objetar Que el ángel Que le explica Le dice Son cuatro reyes O sea Poderes políticos La respuesta Es que esas cuatro herejías Fueron calzadas Y sostenidas Por poderes políticos Ahí está todo El quit Claro El león Con alas De águila Figura de los ídolos Asirios Figura bien Al paganismo Las alas Le son arrancadas Se pone de pie Como un hombre Y adquiere Un corazón De hombre El paganismo Dice la cunza Fue convertido Por los apóstoles Se humanizó Se volvió El sustento Y cimiento Del cristianismo En Roma Y en todo el mundo Que ella dominaba ¿Qué pasa Con el neopaganismo Actual? Y estaría Incluido en el filosofismo Pero sería La inversión De esto Justamente Que empieza A tomar Todos los errores Y a perder Su humanismo En el sentido Bueno De la palabra Hacerse Inhumano Y es lo que Vivimos Con las leyes Estas Neopaganas Inhumanas Contra Natura Ya ni siquiera Paganismo Es salvajismo Por eso Decía hace un rato Que estamos tocando Fondo Carácter demoníaco Muchas de ellas Tienen el odio A Dios Incerto Y a la creación De Dios A Dios Y a su obra Bueno Aquí uno De nuestros oyentes Emilio Nazar Que aprovecha Para Mandarle sus saludos Padre Dice Quería comentar Que en una biblia De ediciones paulinas Del año 65 Se afirma Que el oso Es el oso Comunista Hoy Devenido en la izquierda Antinatural Degenerada Considero que Para tener en cuenta Casualmente Se afirma Que el comunismo Era el oso Comunista Hoy La versión Degenerada Gramsiana Y de la escuela De Frankfurt Que expandió El degeneramiento Psicoanalítico Es ese oso Comunista Que tal vez Antes No se veía Puede ser Por lo que valga Aquí está Lo de Emilio No se que tendrá Que ver el oso En relación Al Blasón Papal De Benedicto 16 Pero está en el blasón Si si Como el etíope Bien El oso Devorador de muchas carnes Continúa Castellani Que anda con tres huesos En la boca Y surge En un canto De la otra bestia Representa A Mahoma Y el Islam Grosero Apañador Y brutal El leopardo Con cuatro cabezas Y cuatro alas Como a de ave Sería el protestantismo Que dominó Y domina Aunque herido Cuatro grandes naciones De occidente El leopardo Es el animal Heráldico De Inglaterra Y le fue dado Dominio Dice el profeta Y aún Dominions Surge después Una bestia O fiera Espantosa Poderosa Portentosa De pies de hierro La cual Asumió y describió Con más pormenores San Juan Al fin de su libro La fiera De los diez cuernos Bueno Recordemos que Estas cuatro bestias Van a ser después Retomadas Por San Juan El evangelista En su apocalipsis Capítulo 13 Del apocalipsis Entonces continúa El padre Castellani Comentando a la Kunza Me parece que la Kunza Tiene razón En decir que si Estas cuatro fieras Son Caldea Persia Grecia Y Roma Como son sin duda Las cuatro partes Dismetálicas De la estatua Que soñó Nabucodonosor Esta visión Sería una repetición Superfina Que no añade Nada a la otra A no ser Si acaso Confusión Otra razón Es que la visión De la estatua Desemboca en la primera Venida de Cristo Y fundación de la iglesia Más esta La de las fieras Termina evidentemente En la segunda venida Y en el anticristo Que es el tema Del libro Del padre la Kunza La segunda venida En gloria y majestad Por eso Él toca el tema Sobre todo De las cuatro bestias Como Un preliminar Después A la venida De nuestro señor Pasando previamente Por el anticristo Entonces Finalmente Es interesante ir viendo Toda esta Con Como se van Concatenando las cosas Bien Y acá hay una explicación Muy interesante Finalmente La Kunza nota Dice el padre Castellani Que para un profeta Las religiones Son cosas más vivientes Que los reinos políticos Por lo cual Las figura como Vivientes Animales Y a los reinos Como inanimados Metales Dijimos antes La parte El aspecto material Y el aspecto espiritual Del reino Si Dios Pudo prever Y revelar por Daniel El imperio de Alejandro Y el de César Sin duda También pudo saber Del protestantismo Y otras revoluciones Religiosas Entonces Esos son los Los dos comentarios Que yo encontré No quiero decir Que sean los únicos Pero bueno Tampoco conozco Exhaustivamente Y en todos los detalles Del padre Castellani Son los dos comentarios Que encontré Sobre el tema De las bestias Del comentario Del padre La Kunza Ahora ya El segundo punto Es mucho más largo Mucho más interesante Que es el aspecto Del anticristo En general Y sobre todo Particularmente En cuanto Si el anticristo Será un cuerpo Moral O un individuo Ya lo hemos visto La última vez Hace un mes Retomamos Rápidamente El texto Del padre La Kunza Lo podemos comentar Incluso Antes de O sea Podemos ir interrumpiendo Y ya después Vamos a ver Entonces bien Lo que dice El padre Castellani Que es In extenso Dice el padre La Kunza Que ha de haber Un anticristo Que este se ha de revelar Y declarar públicamente Hacia los últimos tiempos Que ha de hacer En el mundo Los mayores males Haciendo guerra formal A Cristo Y a todo Cuanto le pertenece Veis aquí Tres cosas ciertas En que ningún cristiano Puede dudar Son clarísimas Y repetidas De mil maneras En las santas escrituras Del antiguo Y nuevo testamento Más que cosa Particular y determinada Debemos entender Por esta palabra Anticristo Que es tan general Y tan indeterminada Que solo significa Contra Cristo Que especie De males Ha de hacer De que medios Se ha de valer Son otras Tres cosas Que no deben estar Tan claras En las escrituras Como las tres primeras Pues las noticias O ideas Que sobre ellas Nos dan Los doctores Son tan varias Tan oscuras Tan poco fundadas Como acabamos de observar Una aclaración Interesante O sea A propósito de esto Que dice aquí El padre Lacunza Más que cosa Conforme a lo que dice El doctor Disandro Yo no domino el griego No puedo decir Que tenga razón O no tenga razón Y no he podido Tampoco corroborar Este tema Largo simplemente esto Porque es interesante Según el doctor Disandro En el griego Y el texto original Del apóstol San Juan En la primera carta Y en la segunda carta Del apóstol San Juan Donde habla el anticristo Único lugar De la Sagrada Escritura Donde se nombra anticristo Se utiliza esa expresión Esa palabra Anticristo Significaría No solamente Contra Cristo Sino también Que ocupa el lugar de Cristo El que ocupa el lugar de Cristo Que ya es mucho más preciso Y abre mucha luz Sobre lo que será el anticristo Entonces Más que cosa particular Y determinada Debemos entender Por esta palabra anticristo Que es tan general Y tan indeterminada Que solo significa Contra Cristo No También significa Que va a ocupar El lugar de Cristo Un pseudo Cristo Como sale Resulta De El segundo capítulo De la segunda carta De San Pablo A los tesalonicenses Que se va a sentar En el trono Haciéndose adorar Como Dios O sea que va a ocupar El lugar Entonces es interesante Esto Lo largo así Porque es interesante ¿Eh? ¿Quién sabe Si toda esta variedad De noticias Ciertamente increíbles Y aún ininteligibles Se habrán originado De algún principio falso Que se haya mirado Y recibido inocentemente Como verdadero ¿Quién sabe Digo Si todo el mal Ha estado En haberse imaginado A este anticristo Como a una persona Singular E individua Y en este supuesto Haber querido Acomodar A esta persona Todas las cosas Generales Y particulares Que se leen En las escrituras Este principio O este supuesto O falso O poco seguro Me parece Que es el que Ha hecho oscuras Inaccesibles E impenetrables Muchísimas De las noticias Que nos da La divina escritura Este principio Ha hecho buscar Al anticristo Y aún hallarlo Y verlo Con los ojos De la imaginación Donde ciertamente No está Y al mismo tiempo No verlo O no conocerlo Donde está ¿Qué se sigue De todo esto? Se sigue naturalmente Que con este principio Con esta idea Y con este supuesto Llegamos a leer Aquellos lugares De la revelación Donde se nos habla De propósito Del anticristo Y no le conocemos Y nos parecen Dichos lugares Llenos de confusión Y de tinieblas Y pasamos sobre ellos Sin haber entendido Ni aún sospechado Lo que realmente Nos anuncian Habiendo pues Considerado Las noticias Que parten De este principio Y no hallando En ellas Cosa alguna En que asentar el pie Ninguno puede tener A mal Que busquemos Otro sistema Y procuremos Asentar otro principio Con el cual Puedan acordarse Bien Y fundarse Sólidamente Las noticias Que nos da La revelación Proponiéndolo En cualidad De una manera De una mera consulta Al examen Y juicio De los interesados Según todas Las señas Y contraseñas Que nos dan Las santas escrituras Y otras Nada equívocas Que nos ofrece El tiempo Que suele ser El mejor intérprete De las profecías El anticristo De que estamos Tan amenazados Para los tiempos Inmediatos A la venida Del Señor No es otra cosa Que un cuerpo moral Compuesto De innumerables Individuos Diversos Y distantes Entre sí Pero todos Unidos moralmente Y animados De un mismo Espíritu Contra el Señor Y contra su Cristo Esta es la Interpretación Propia De la Kunza O sea Él dice Que al no poder Aplicar Todas Las noticias Se llama Él O sea Todas las Referencias Que la Sagrada Escritura Nos da Sobre el anticristo No poder aplicárselas A una persona Individual Si Él ve Que cuajan Perfectamente Que cuadran Perfectamente A un cuerpo Moral Y por eso Esta es la Interpretación Propia De él El anticristo Como cuerpo moral Y no como individuo Esto es lo característico De él Este cuerpo moral Después de que haya crecido Cuanto debe crecer Por la agregación De innumerables individuos Después de que se vea fuerte Robusto Y provisto Con abundancia De todas las armas Necesarias Después que se vea En estado de no temer Las potencias De la tierra Por ser ya estas Sus partes principales Este cuerpo Digo En este estado Será el verdadero Y único Anticristo Que nos anuncian Las escrituras Peleará Este cuerpo Anticristiano Con el mayor furor Y con toda suerte De armas Contra el cuerpo Místico de Cristo Que en aquellos tiempos Se hallará Sumamente Debilitado Hará En él Los mayores Y más lamentables Estragos Y si no Acaba de destruirlo Enteramente No será Por falta De voluntad Ni por falta De empeño Sino por falta De tiempo Pues según La promesa Del Señor Aquellos días Serán abreviados Por tanto Se hallará A nuestro anticristo Cuando menos Lo piense En el fin Y término De sus días Y en el principio Del día Del Señor Se hallará Con Cristo Mismo Que ya baja Del cielo Con aquella Grandeza Majestad Y potencia Terrible Y admirable Con que se describe En el capítulo Diecinueve Del Apocalipsis En San Pablo En el Evangelio En los Salmos Y en casi Todos los profetas Bueno este es un resumen Muy apretado De lo que dice El Padre Lacunza Por supuesto Los que quieren conocer Exactamente Todo lo que dice No tienen que ir A los especiales Del mes pasado Claro Yo acá dice un resumen Porque si no Ya son 40 hojas Este Lo del anticristo Solo son 70 hojas De la computadora Acá del trabajo El comentario Del Padre Castellani Son 40 Me dio 40 O sea que lo de Lacunza Está muy resumido Pongo lo esencial Para que se comprenda Esto del cuerpo Moral Y no de persona Individual Y ahora pasamos A los comentarios Del Padre Castellani Donde evidentemente Que va a ir retomando esto Pero en forma muy escueta Por eso yo quise Poner lo del Padre Lacunza Porque el que no Haya leído a Lacunza No iba a entender nada Exacto Dice el Padre Castellani La idea que del filosofismo De su tiempo Vendría la religión Del anticristo Por supuesto Talón del tiempo De Lacunza Me parece justa Y confirmada Por este siglo Y medio pasado Recordemos eso Del filosofismo Es ya La cuarta bestia De El profeta Daniel Que juntamente Con las otras tres Va a configurar La bestia Del apocalipsis Bien Entonces la idea Que del filosofismo De su tiempo De ese Vendría La religión Del anticristo Me parece justa Y confirmada Dice Cuando él está escribiendo El Padre Castellani Está escribiendo Es un siglo y medio Después Dice Ha sido confirmado Bien Que el anticristo Debe ser un cuerpo moral O espíritu Es admisible Y conciliable Con el que sea También Una persona individual Que al final Lo encarna Y encabeza Nada consta Por San Pablo No, como consta Perdón Como consta por San Pablo La tradición patrística Y varios pasajes Del apocalipsis Nada impide Y todo pide Sean las dos cosas Conjugadas en uno Ese primer comentario Es muy cortito Simplemente Dice que Es posible Conjugar Las dos Nociones Las dos ideas El anticristo Como cuerpo Y el anticristo Como individuo En los próximos Comentarios El Padre Castellani Se va a esplayar más O sea Que el que haya leído Solamente En el excursus Y Bueno Le queda simplemente Que es plausible Bien Entonces Dice El Padre Castellani El anticristo Será a la vez Una corporación Y una persona individual Que la encarnará Y gobernará Ahí ya es más claro Primero Una corporación Porque eso dice La definición Que de él Formula San Juan En su primera carta Capítulo cuarto Versículo tercero A saber Spiritus Quis solvit yesum Espíritu de apostasía La traducción literal Es el espíritu Que disuelve a Cristo Bien Solvit Solvere De ahí viene Soluble Entonces El espíritu Que disuelve a Cristo O también Espíritu de apostasía Y decir un espíritu Es decir Un modo de ser Que informa A cantidad de personas Segundo Un individuo Porque San Pablo Lo llama El hombre de pecado El inicuo El hijo de la perdición Que contraría Y se levanta Contra todo Cuanto se dice Dios oculto Hasta llegar a sentarse En el templo de Dios Presentándose como Dios Esto lo dice San Pablo En la segunda carta A los tesaronicenses Capítulo segundo Versículos tres y cuatro Este último texto Es imposible De aplicar A un cuerpo Colegiados de individuos Como la masonería O el filosofismo Del siglo XVIII La Kunza Intenta acomodarlo Con innegable habilidad Pero inconvincentemente O sea En este comentario El padre Castellani Viene diciendo Que las dos cosas Son posibles Lo pasa a explicar Da primero Dice La posibilidad De la corporación Después La cuestión Del individuo Y cuando toca Lo del individuo Con una serie De textos O de frases Tomadas sobre todo De San Pablo Dice que ese último texto Es imposible De aplicar A un cuerpo Y que la Kunza Intenta acomodarlo Con innegable habilidad Pero inconvincentemente Y no dice nada más El padre Castellani Entonces yo ahí Creí Que debía poner El texto del padre de la Kunza Porque el que no lo conoce Dice bueno Pero el padre Castellani Dice la Kunza Intenta acomodarlo Con innegable habilidad Pero inconvincentemente Pero y que dice la Kunza Claro Entonces pongamos Lo que dice la Kunza Entonces por eso Viene retomo Cosa que no hice antes Ahora pongo esta partecita Del texto Del padre de la Kunza Donde Se refiere Exclusivamente A la carta De San Pablo A los tesalonicenses Segunda carta A los tesalonicenses Capítulo segundo Que él dice Que es el texto De la escritura Que presenta Mayor dificultad A su posición A su Digamos Exégesis De el anticristo Como cuerpo Y no como individuo Dice Está este texto De San Pablo Él lo presenta Y trata De De acomodar Las cosas Para decir Sin embargo Sigo insistiendo Que se trata De un cuerpo Y no de un individuo Todo cuanto Hemos trabajado Hasta aquí En recoger Y unir En un cuerpo Moral Las diversas Piezas De que se debe Componer el anticristo Parecerá sin duda Un trabajo perdido Si no respondemos De un modo natural Claro Y perceptible A una gravísima Dificultad Que se haya En la escritura La cual Ha parecido Tan decisiva En favor De la persona Individua Y singular Del anticristo Que este ha sido En realidad Todo el fundamento De la opinión Común La dificultad Se puede proponer Brevemente En esta sustancia El apóstol San Pablo En todo el capítulo Dos De su segunda epístola A los tesalonicenses Habla ciertamente Del anticristo Aunque no lo nombre Con esta palabra Expresa y formal Siendo esto así Tampoco se debe Ni puede dudar Que hable De una persona Singular Ya porque esto Suena En todas sus expresiones Y su modo de hablar Ya porque siempre Habla en singular Y nunca en plural Ya en fin Porque dice Del anticristo Algunas cosas particulares Una en especial Que no puede competir A muchos individuos Sino precisamente A uno solo Esto es todo Lo que dice San Pablo Del anticristo Lo cual Hemos reservado De propósito Para lo último Por examinarlo Aparte Con mayor atención En toda la divina escritura Aunque se la lea Cien veces Y se vuelva a leer Otras mil No hay otro lugar Sino este solo Que parezca favorecer La persona individua Y singular Del anticristo Habiendo tantos otros Que claramente combaten Y destruyen Esta persona singular Por tanto Este solo texto Como decíamos Pocoa Es todo el fundamento Real En que estriba Y se hace fuerte La común opinión Dicen que este texto Es claro Y los otros Son oscuros Lo cual Aunque fuese cierto En cuanto a la sustancia De los misterios Del anticristo Que ni aun En esto es claro Podemos decir Seguramente Todo lo contrario En cuanto a la unidad O pluralidad De individuos En el mismo anticristo En este punto determinado Que es lo que ahora tratamos El texto de San Pablo Es oscurísimo Y los otros Son tan claros Que los mayores ingenios Empeñados formalmente En acomodarlos A una persona singular No lo han podido No lo han podido Hasta ahora conseguir Para responder pues A esta gran dificultad De un modo formal E inteligible Vamos por partes Dos Son los puntos únicos Sobre que estriba Toda ella Primero San Pablo Habla del anticristo En singular No en plural Llamándolo El hombre de pecado El hijo de perdición El cual Se levanta Aquel perverso Vemos que en la Kunza No escabulle La objeción La plantea Bien O sea No la escabulle Como muchas veces Sucede en las discusiones Sobre la Sagrada Escritura Sobre cualquier otro tema O sea Que él sabe perfectamente O sea La honestidad intelectual Salvada Total La objeción Entonces Primer punto San Pablo Habla en singular Segundo punto San Pablo dice De este hombre de pecado Que se sentará En el templo de Dios Mostrándose Como si fuese Dios Luego Habla de una persona Individua Y singular Primeramente Parece innegable Y fuera de disputa Que el hablar del anticristo En singular Y no en plural Como lo hace San Pablo Precisamente por hablar En singular Nada puede probar Contra el asunto Ni en provecho Ni en contra Tan en singular Se habla ordinariamente De un cuerpo moral Compuesto de muchos individuos Como de una sola persona Y ambos modos de hablar Son igualmente buenos En la escritura divina Tenemos de esto Ejemplares sin número Y el mismo San Pablo Nos ofrece No pocos Yo ahí No pongo todo el texto Porque ya lo tenemos Anteriormente Pongo lo esencial Para que se entienda Lo que estamos Tocando ahora Era el comentario Del padre Castelani ¿No es cierto? Ahí él desarrolla Todos esos puntos De la Sagrada Escritura Donde Hablando De un cuerpo O sea De muchas personas Sin embargo Se habla en singular Y concretamente Nosotros podemos Lo trae la cunza Pero simplemente Para resumir Cuando hablamos Del cuerpo místico De Cristo Es el cuerpo místico De Cristo Y está compuesto De muchos miembros Claro Entonces Cita todos esos ejemplos Y saca la conclusión De estos ejemplares Pudiera citar Con poco trabajo Material Dos o tres millares Porque este es Un modo propio De hablar En toda suerte De escrituras sagradas Y profanas Cuando se habla De muchos Que moralmente Componen un todo Supongamos ahora Por un momento Que el anticristo Ha de ser un cuerpo moral Como lo hemos considerado En este caso No serían verdaderas Y propísimas Las expresiones De San Pablo No le convendrían Perfectamente Bien A este cuerpo moral Los nombres De El hombre de pecado El hijo de perdición Etcétera Parece que sí Y mucho más que sí Se hablase En plural Diciendo Hombres de pecado Hijos de perdición En todo esto Lejos de hallarse Impropiedad alguna Digna de reparo Se halla por el contrario Una suma propiedad Ni se concibe De qué modo Más natural Ni más propio Se podía hablar De un agregado Anticristiano De muchos individuos Entre sí Unidos Y animados De un mismo espíritu De un mismo interés De unas mismas Intenciones De este modo Se habla con propiedad De una religión Y de una república De una monarquía Y de este modo Se habla del cuerpo Místico de Cristo Que son todos Los fieles Unidos entre sí Y animados Del espíritu mismo De Cristo Si en este cuerpo Falta la unidad Qué bien Podremos esperar De este modo Podemos discurrir Mirando con atención Todo lo que El mismo apóstol Dice del anticristo En el lugar citado Entonces esa es A la primera Objeción Realmente Yo no No puedo decir Que no sea Convincente O sea Pero sobre todo No puedo decir Que no sea Que sea inconvincente Más allá Más allá de que Me convenza Del todo Baste por sí Solo para sustentarla Más que del otro Punto sólido Y firmísimo Que parece Imposible Hacerlo ceder Y mientras Este no se diese Toda la dificultad Queda en pie Y por consiguiente Cae Todo el grande Edificio Que se ha levantado Hasta las nubes Sobre este Solo fundamento Aún permitido Y concedido Se podrá decir Que las palabras Y expresiones De que usa el apóstol Pueden acomodarse Igualmente bien A un cuerpo moral Que a un individuo Singular Más entre ellas Hay una Que no admite Otro sentido Que el de la persona Individua y singular Y siendo esto así Esta sola Debe explicar A todas las otras Si esta sola Habla ciertamente De una persona Individua y singular Se debe concluir Legítima Y evidentemente Que todas las demás Hablan en el mismo sentido Pues todas caminan A un mismo objeto Examinemos pues Este gran fundamento Con atención particular O sea lo que van a tratar Para que quede claro Es una expresión En la cual Aparentemente No cabe otra interpretación Que una persona Individua Persona Persona Entre las cosas particulares Que dice San Pablo Del hombre de pecado Del hijo de iniquidad O del anticristo Una es Que no solo se opondrá Sino que se elevará Sobre todo lo que se llama Dios O que es adorado De tal modo Que se sentará En el templo de Dios Mostrándose Como si fuese Dios Este sentarse En el templo de Dios Mostrándose Como si fuese Dios Solamente puede competir A una persona A una persona Individua Y singular Luego El hombre de pecado El hijo de iniquidad O el anticristo Debe ser Según San Pablo Un hombre Individuo O persona singular A este solo punto De apoyo Se reduce El fundamento De la opinión Común Ahora pregunto yo Esta parte Del texto De San Pablo O esta noticia Particular De manera que Se sentará En el templo De Dios Mostrándose Como si fuera Dios ¿Es clara O inteligible En todas sus partes? O no lo es Si no es Perfectamente clara E inteligible No puede servir De apoyo Ni ser fundamento Para afirmar Una cosa tan grande Tan repugnante Al sentido común Y tan opuesta A todas las ideas Que en tantas Otras partes Nos da del anticristo La divina escritura No es oscuro Responden Si no claro Y perceptible A todos Ni admite Otro sentido Literal Y obvio Que el de una Persona singular Los otros lugares Que se hallan En la escritura Y que parece Hablan De muchas personas Estos Si son Oscuros Y muchos de ellos Puras metáforas Cuyo verdadero sentido Es reservado A Dios Ahora bien Si es claro Y perceptible A todos Deberá ser Clara Y perceptible La explicación En este supuesto Se pregunta En primer lugar De que Templo De Dios Habla San Pablo O habla Del templo Solo espiritual Figurado Y metafórico O habla De algún Templo Material Y manufacto Entre estos Dos templos No parece Que hay Medio Si habla En primer sentido El texto Nada prueba En favor Antes prueba En contra Pues en el mismo Sentido En que se tomase La palabra Templo Se deberá tomar El hombre De pecado Que se sienta En él Y también El asiento Mismo Y la acción De sentarse O sea Que si se toma Templo De modo Espiritual Figurado Metafórico También hay Que tomar Aquel Que se sentará En ese Templo Espiritual Figural Y metafórico Si se habla De templo Material Y manufacto Se vuelve A preguntar Que templo Será este Resuelven Que será El templo Mismo De Jerusalén Pues en tiempo De San Pablo No había En toda la tierra Otro templo Material De Dios Se debe Suponer Antes de pasar A otra reflexión Que San Pablo No habla aquí De aquel mismo Individuo Templo Que existía En su tiempo Pues en este Caso Hubiera sido Mal profeta Ni San Pablo Podía ignorar Que aquel Individuo Templo De Dios Debía Destruirse En breve Así por la Profecía De Daniel Capítulo 9 Que es bien Clara Como por la Profecía Clarísima Del mismo Cristo Que dijo Hablando Del templo No quedará Aquí Piedra Sobre piedra Que no sea Derribada Con que si El apóstol Habla del templo De Jerusalén Es preciso Que hable De otro Templo Todavía Futuro ¿Cuál es Este? Es Dicen Con gran Formalidad El que Edificará El mismo Anticristo Cuando ponga Su corte En Jerusalén Óptimamente Y esta noticia Es cierta Y segura Se ha sacado De algún Público Archivo Conocido Por infalible Sabemos Que no hay Otro archivo De donde Sacar Noticias De futuro Que la Revelación Contenida En la Biblia Sagrada ¿Cuál Pues Es La Revelación Sobre esta Noticia Particular ¿Será Acaso Este mismo Lugar De San Pablo Después De Entendido Y Acomodado Al Intento Increíble Parece Más La Verdad Es Que No Se Señala Otro Ni Parece Posible Señalarlo Porque No Lo Hay En Toda La Biblia Sagrada Antes Hay No Pocos Para Afirmar Todo Lo Contrario Ved Aquí Uno Que Vale Por Mil El Profeta Daniel Capítulo 9 Hablando De La Muerte Del Mesías Y De Sus Resultas Dice Así Será Muerto El Cristo Y No Será Más Suyo El Pueblo Que Le Negará Y Un Pueblo Con Un Caudillo Que Vendrá Destruirá La Ciudad Y El Santuario Y Su Fin Estrago Y Después Del Fin De La Guerra Vendrá La Desolación Decretada Y Durará La Desolación Hasta La Consumación Y El Fin Si La Desolación De Jerusalén Y De Su Templo Debe Perseverar Hasta La Consumación Y Hasta Del Fin En Que Tiempo Edificará Este Judío Anticristo La Ciudad Y El Templo Que Desolaron Los Romanos Si Antes De La Consumación Y Del Fin Falsificará La Profecía Y Será Esta Una De Sus Mayores Proezas Si Después Será Todavía Mayor Proeza Como Es Salir Del Infierno Para Edificar El Templo Y La Ciudad ¿No Véis Señor Con Vuestros Ojos La Suposición E Inconsecuencia? El Texto De San Pablo Que Es El Único Fundamento No Es Tan Claro A favor De Una Persona Singular Que No Necesite De Nuevo Examen Y Y Este Examen Es El Que Deseamos Y Pedimos Si bien Otros Autores Modernos Que Ya He Indicado Han Negado A su Arbitrio Y Procurado Probar Que Por Anticristo No Se Entiende Un Individuo Solo Bueno Hasta Ahí El Texto De La Kunza Sobre El Texto De San Pablo Minucioso El Análisis Que Hace Por Eso digo No Se Puede Decir Que Sea Inconvincente Por Eso Quise Citarlo Por También Por Rigor Honestidad Intelectual Pero Bueno Ahora Sigue El Comentario Después De Padre Castellani Haber Dicho Que Era Inconvincente Sigue El Comentario Del Padre Castellani De Esta Manera Como Todo Investigador Genial La Kunza Camina Flechado Siempre A su propia Intuición Sin Mirar Nada Fuera De Ella La Kunza Abogó Reciamente La Particular Sino Un Cuerpo Moral Con Unidad De Doctrina Y Ánimo Apostático Tesis Que Tiene Antecedentes Patrísticos Fue Exagerada Por Los Protestantes Y Es Común En Los Exegetas Modernos Véase Allió El Apocalipse Por Ejemplo Le Daba En Rostro A La Kunza Con Razón La Especie De Novela Exegetica Que La Baja Antigüedad Nos Había Transmitido Acerca Del Gran Emperador Judío De La Tribu De Dan Que Reinará En Babilonia O En Jerusalén Destruirá Roma Y Gobernará El Mundo De Cuya Historia Escribió Malhuenda Un Centón Voluminoso Imaginativo Y Pintoresco Y Leonardo Lecio Un Interminable Tratado A La Pregunta Hombre O Espíritu Podemos Responder Que El Anticristo Será Un Hombre Y Una Persona Determinada Cornelio Lápide En Segunda Tesalonicenses 2 3 Lo Da Como Cierto Y A Un De Fe Que También Será Un Cuerpo Social Un Ente Colectivo Un Espíritu Objetivo Nos Parece Actualmente También Cierto Por Las Razones En El Texto Aducidas Esto Lo En Su libro Cristo Vuelve O No Vuelve En El Número 8 El Anticristo Las Dos Bestias Hay Un Tercer Comentario Del Padre Castellani Donde Vuelve Sobre Sobre Este Tema En Este Caso Es Bastante Más Largo Y Donde También Aparece El Tema Del Obstáculo Ya Que Después Lo Vamos A Ver Un Poco Más En Detalle Dice El Padre Castellani Todos Los Santos Padres Vieron En El Anticristo Fiera Del Mar Una Persona Humana Como Juliano O Antíoco El Misterioso Emperador Plebeyo No Un Demonio O Un Cuerpo Moral Fue En El Renacimiento Cuando Surgió La Colectivización De La Fiera El Anticristo Impersonal Que Encontró En Nuestros Días Su Mayor Sostenedor En La Kunza Aunque Está Ya Indicada En El Donatista Ticonius En El Siglo Cuarto El Cual Ve En El Anticristo El Conjunto De Las Fuerzas Del Mal Encarnada Sin Embargo Al Fin De Los Tiempos En Un Rey Perverso Algunos Exegetas Católicos Adoptaron Esa Idea Del Movimiento Ideología O Cuerpo Moral Para Descartar La Exegesis La Exegesis Rabiosa De Lutero De Que Anticristo Era El Papa Sobre Esto Va Volver Después El Padre Castellani Para Decir Que Justamente El Padre Lacunza Le Quita Al Protestantismo Esta Arma Tan Peligrosa Porque Dice Algunos Exegetas Católicos Adoptaron Esta Idea De Movimiento Osea De Cuerpo Moral Para Descartar La Exegesis Rabiosa De Lutero De Que El Anticristo Era El Papa Lacunza En Una Mala Defensa Contra El Protestantismo Bien Floja Defensa Dice El Padre Castellani Por Lo Demás La Exegesis Protestante En Masa La Adoptó Después Sustituyendo Simplemente El Papa Por El Papado Y Aduciendo Los Dos Lugares Que En San Juan En Sus Epístolas Habla Del Anticristo Como De Un Espíritu Entonces El Protestantismo De Hoge Después Vuelve El Padre Anticristo Personal Personificado En El Papa Y Pasa A Un Anticristo Cuerpo Personificado En El Papado O No Se Solucionó El Problema No Estaba Ahí El Problema Bien Es Fácil De Ver Continúa El Padre Castellani Que Las Dos Cosas Un Movimiento Y Un Hombre De Suyo No Se Excluyen Necesariamente Por Lo Demás Basta Leer Los Textos Del Apocalipsis De San Pablo En La Segunda Tesaronicenses Para Ver Que Allí Se Designa Evidentemente A Una Persona Individual Ver Por Ejemplo Newman Tratado 35 El Anticristo Según San Pablo Hay Algo Que Ataja La Manifestación Y El Triunfo La Gran Apostasía Del Anticristo Cuyo Espíritu Sin Embargo Ya Entonces Está En Obra Como Lo Nota También San Juan Muchos Se Han Hecho Ahora Anticristos Ese Algo San Pablo Lo Pone En Neutro Y En Masculino Participio Presente Lo Que Ataja Y El Atajador Los Antiguos Padres Vieron El Obstáculo En El Imperio Romano Que Con Su Organización Política Su Genio Jurídico Su Disciplinado Ejército Y Su Férreo Orden Externo Impedía La Explosión De La Iniquidad Así como El Catejón Fue a la vez Un cuerpo Moral Y Un Hombre Que Lo Encabeza Así Será El Anticristo Las Razones Que Da La Kunza En Pro Del Anticristo Impersonal Alcanzan A probar Tan Solo Que También Puede Haber Eso O Mejor Dicho Que Debe Haberlo Pues Es Una Ley De La Historia Que Las Cabezas O Caudillos Son Engendrados Por Un Movimiento Al Cuál A su vez Ellos Organizan E Informan En Causalidad Recíproca Como Hitler Y El Prusianismo Alemán Mussolini Y El Nacionalismo Italiano Napoleón Y La Revolución Francesa Y Así Sucesivamente Este es Uno De los Textos Más Claros Del Padre Castellani Para Entender La Posibilidad De Las Dos Cosas Esta Frase Este Párrafo Es Uno De Los Más Claros Bien Lo Repetimos Entonces Las Razones Que Da La Kunza En Pro Del Anticristo Impersonal Alcanzan A probar Tan Solo Que También Puede Haber Eso O Mejor Dicho Que Debe Haberlo Pues Es Una Ley De La Historia Que Las Cabezas O Caudillos Son Engendrados Por Un Movimiento Al Cual A su vez Ellos Organizan E Informan En Causalidad Recíproca Ahí Está La La Aclaración O La Precisión Ahora Una Pregunta Sobre Este Aspecto Porque Aquí Dice Las Cabezas O Caudillos Son Engendrados Por Un Movimiento Pero En El Ámbito Religioso Es Al Revés Es Una Cabeza La Que Genera Un Movimiento En El Ámbito Político Regio De Ejércitos Y demás Si Puede Ser Que El Movimiento De Origen Al Caudillo Pero En El Ámbito Religioso Evidentemente Tratándose De La Verdadera Religión Evidentemente Porque Hay Un Solo Dios Verdadero Y No Puede Haber Más Que Una Religión Verdadera Y Una Institución Verdadera Que Sería La Iglesia En Este Caso Evidentemente Que La Iniciativa Viene De Dios Que Es Único Y Que Da Esa Información Que Informa Y Que Después Produce Tanto En El Aspecto Puramente Espiritual El Cuerpo Místico De Cristo Y En El Aspecto Político La Cristiandad Relacionadas Entre Sí Aquí Lo que Va Es A partir Digamos De La Verdadera Religión De La Verdadera Sociedad Política ¿No Cierto? Informada Gestada Por Esta Verdadera Religión Viene La Disgregación La Disolución De Esto Entonces Ahí Si Hay Un Cuerpo De Doctrina Mala Doctrina Contra Doctrina Que A lo Largo De Los Siglos Fue Socavando Este Cuerpo Tanto En El Aspecto Temporal Político Como En El Aspecto Religioso Y Que Al Fin De Los Tiempos Vendría A Ser Encarnado En Una Persona Individual Eso Es Lo Que Dice Tanto Sobre Todo El Padre Castellani Si Además Esto Que Dice Primero Nombra La Cabeza Que Es Engendrada Por El Movimiento Y A su Vez Esa Cabeza Organiza Informa El Movimiento Después Habla De Una Causalidad Recíproca Es Como Subiera Una Interacción Que No Es Necesariamente Cronológica ¿No? Puede Ser Sucesiones De Distintas Interacciones Y De Todos Modos También Ya Hablando Más En Profundidad Ese Anticristo Como Cuerpo Que Después Va a Necesitar De Ser Encarnado De Una Persona Fue Suscitado Por El Demonio Entonces En Capítulo 13 O sea Cuando El Demonio Es Vencido En El Cielo Por San Miguel Y Entonces Dice Claramente El Capítulo 12 Que Baja La Tierra A Perseguir A Los Hijos De La Mujer De La Parturienta Después Él Está Sobre El Mar Como Incubando Al Mar Del Cual Va a Hacer Surgir El Anticristo Entonces En Definitiva Es Una Persona El Demonio Que Incuba Que Hace Surgir Al Anticristo Como Cuerpo Que Después Necesariamente Va a Ser Va a Generar El Caudillo Podría Tranquilamente También Hacerse Esa Interpretación Que Es A Partir Del Demonio En Definitiva Que Surge El Continúa El Padre Casterani Cuando Lacunza O Eizaguirre Dicen Que El Anticristo Es La Masonería Por Ejemplo Les Bastaría Añadir Y Su Jefe No Que Yo Lo Crea Para Reconciliarse Con Los Textos Bíblicos Los Cuales De Otra Manera Quedan Extrañamente Distorsionados Lacunza Acierta En Ver Al Movimiento Del Siglo XVIII Llamado Enciclopedismo Filosofismo La Historia El Cual Se Atrevió A Calificar A Cristo De El Infame Ese Movimiento Universal Ha Llegado Empeorado Nuestros Días Ni El Culto De Satán Tiene La Sutil Malicia Y Total Falsificación De La Verdad Que Tiene Esta Herejía Adulteradora De Todo El Cristianismo Otros Elementos Del Ejército Anticrístico Como La Masonería La Magia Y El Satanismo No O sea Excluir Que Esa Maquinaria Anticristiana Tenga Una Cabeza Lo Cual Es Obvio Si no Solamente Excluir La Imagen Novelesca Y Extravagante Del Anticristo Que Se Hicieron Los Siglos Medios La Kunza No Obtiene Con Su Prolija Argumentación Del Fenómeno Tercero Párrafo 15 La Prueba De Que El Texto De San Pablo No Se Refiere A Un Fantaseó La Novelística Devota De Algunos Teólogos Del Medio Evo No Anduvo Mal Ticonius En El Siglo Sexto Al Ver En Anticristo Todas Las Fuerzas Del Mal Encabezadas Y Como Encarnadas En Un Rey Perverso Es La Ciudad Del Hombre De San Agustín Opuesta A La Ciudad De Dios Que Haya Finalmente Su Jefe Y Se Organiza En Él Bueno Esto lo trata El Padre Castellani En su libro El Apocalipsis El Scursus G El Anticristo Personal A lo largo De Cuatro Páginas Largas Casi Cinco Y Ahora va a hablar El Padre Castellani De El Anticristo Protestante No Pero Ahora Vamos a ir A la pausa Ah Bueno Muy bien Bueno Ordenamos Un poco Las ideas Eh Luego De esta Breve Pausa Continuamos Aquí En Radio Cristiandad Con los especiales De Cristiandad Y el Padre Juan Carlos Seriani Hoy estamos viendo A la Kunza Comentado por Castellani Ni más Ni menos Ya volvemos